La ganadería Alta Gracia La ganadería Alta Gracia Obviamente nosotros que somos Taurinos queremos continuar con esta fiesta y tiene que tener en cuenta que hay muchas familias y muchas personas que les gusta esto alrededor del toro. ¿Tú cuántos toros tienes? Yo tengo una ganadería más o menos de 500 cabezas. ¿En esa cabeza cuántos son para torear? En 500 cabezas yo lidio dos corridas al año y hoy por hoy tengo siete familias a cargo que viven gracias al toro bravo. ¿Qué es el lucho? Bien, 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 José Luis. Completamente política, porque no solo buscan prohibir algo de lo que mucha gente vive, sino que están atentando contra el toro. Al fin y al cabo es lo que ellos buscan, luchar por el toro y están atentando contra ellos. Durante muchísimos años la tauromaquia aquí está arraigada en nuestros pueblos desde hace más de 100 años. Y de un momento a otro este tema animalista, lógicamente por las ideologías de los animalistas, han venido inculcándole a nuestros hijos, a los niños, en los cuales nosotros tenemos que proteger fundamentalmente al animal. Y es que nosotros no estamos planteando una prohibición inmediata, sino dentro de tres años. Y que en esos tres años quienes quieran realizar estos espectáculos crueles, concretamente corridas de toros, novilladas, becerradas, tientas, rejoneo y corralejas, puedan hacerlo, pero cumpliendo estas condiciones de la corte, sin el uso de recursos públicos, eliminando las peores formas de tortura contra los animales, solamente en los municipios donde tienen arraigo. ¡Muy! 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 ¡Qué! ¡Uy! ¡Qué juicio! Cerca ya no es tan fuerte. ¿Puedo acercar un poquito? Sí, ahí, ahí, ahí ya, ahí ya te empieza a... ¡Muy! ¡Tienes que quitar la puerta! ¡Listo! ¡Téngalo, téngalo! ¡Téngalo! ¡Téngalo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estoy teniendo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo!